Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial más de TirateSinMiedo.com o Mariamatorre.com Hoy vamos a ver cómo programar los pagos en Facebook. Si nunca has recibido pagos en Facebook, necesitas configurar tu cuenta. Vas a ir a tu computadora y en esta pantalla vas a ir aquí a donde... Vamos a ir aquí arribita a la derecha donde está el triangulito. Y aquí nos va a decir... Configuración. En Configuración, vamos a ir a donde dice Pagos, aquí abajito. Y en Pagos, vamos aquí a tener la cuenta donde se entran todos los pagos. Aquí entonces vamos a tener la configuración de la cuenta. El historial y la configuración donde tú entras el método de pago que quieras utilizar tanto para recibir dinero como para enviar. Ves, aquí puedes editar o eliminar y aquí puedes añadir una tarjeta. Facebook te permite recibir dinero a tu cuenta de banco o a tu tarjeta de débito o crédito. Algunas son aceptadas, algunas no. Tienes que verificar ahora lo que sí te asegura es que es bien seguro. Es bien seguro. Yo no he tenido problemas nunca. Y bueno, es una manera también de que puedas mover tu negocio. Entonces la vas a configurar aquí. Y ya una vez estén configuradas, cuando te llegue el método de pago, te va a decir que cuál es entonces... Te va a salir el mensajito diciendo que sí es donde deseas aceptar el pago. Vamos a ir a mi otra cuenta. Para ver cómo sería. Voy a darle un dólar. Pagar. Te pide la contraseña. Aquí vamos acá. Y entonces está el pago. Si le doy clic al pago, ya de dónde está todo. Entonces si nunca has usado el servicio, tú lo vas a configurar primera vez. Y si ya lo usaste, entonces aquí vas a hacer la configuración. Te va a decir cuál quieres utilizar para recibir. Este método de pago se usa para recibir dinero de tus amigos. Entonces si yo voy a enviar dinero. Si yo voy a enviar. Tú puedes escoger aquí abajo el método de pago cambiar. Puedo escoger otro método de pago y cambiar y pagar o recibir como yo quiera. No tengo que tener un método de pago XY específico. O sea, no estoy amarrada nada. Puedo mover mis tarjetas. Es un éxito, pero se los digo, es un tremendo, tremendo servicio para sus tienditas. Entonces, cualquier duda, pueden comunicarse conmigo. Están bienvenidos a mi academia. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!